La cantante italiana Laura Pausini, mico nacional, estuvo esta semana de huésped en el programa El hormiguero de Pablo Motos y menuda encerrona le prepararon. Tal vez por la poca sensibilidad y superficialidad de aquellos que desconocen el significado que tiene la canción Bella Ciao para los italianos, o tal vez por la malicia de algunos que quisieron aprovechar de su tirón y de su impacto mediático, le propusieron cantarla, pero ella se negó. A raíz de todo esto, la lluvia de comentarios en las redes sociales se ha convertido en una de las máximas expresiones del poco control que tienen las personas acerca de sus propios pensamientos y de lo fácil que es caer víctimas a día de hoy en las redes sociales de manipulaciones de todo tipo, incluso de las políticas. Y sobre todo lo fácil que es para los que nos quieren manipular, explotar las trampas del pensamiento humano con el fin de hacer que caigamos por ignorancia a veces o por escaso autocontrol en lo que ellos precisamente quieren conseguir. ¿Te gustaría saber cuáles son las tres principales trampas de razonamiento en la que seguramente habrás caído tú también en algún momento al analizar y comentar algunas noticias en las redes sociales? Tener así mayor control sobre tus pensamientos y no dejarte manipular por otras personas que quieren sacar provecho de ti. Bien, entonces, quédate conmigo en los próximos minutos porque te detallaré tres cositas. Primero, los tres motivos por los que Laura Pausini se negó a cantar esa canción. Segundo, porque al negarse también impidió que se le utilizara, instrumentalizara y caer víctima precisamente de una manipulación. Y tercero, las tres trampas mentales en las que cayeron todas aquellas personas que encendiaron las redes sociales comentando lo sucedido. Sí, son tres trampas en las que has de evitar caer, has de huir. Si no quieres que te controlen, si no quieres que controlen tus pensamientos y si no quieres ser un peón más en el tablero de ajedrez de aquellos que quieren convertir la opinión pública, quieren controlar las corrientes de opinión en las redes sociales y aprovechar tu impacto en las redes sociales para que esas corrientes se divulguen. O incluso impulsando a que degrades tu propia reputación sin darte cuenta de ello. Bueno, si es así, entonces, ¿a qué vale la pena el trato? Venga, quédate conmigo en los próximos minutos. ¡Vamos con el vídeo! Bien, antes de iniciar, decirte que este contenido, el contenido de este vídeo, forma parte de una serie de contenidos que estoy preparando para un curso acerca de relaciones saludables, autodefensa verbal y prevención de la manipulación emocional. Sí, porque al fin y al cabo, preparando todos estos documentos y esta información, me he dado cuenta de cuántas cosas hay, ahí precisamente, en el episodio que le ha ocurrido a Laura Pausini. Y porque verás también, cada vez me llegan más comentarios y mensajes de seguidores atrapados en relaciones tóxicas, víctimas de personas manipuladoras que se sienten chantajeados, chantajeadas y contra las cuerdas, ya sea en el trabajo, en las relaciones interpersonales, por un jefe, por un compañero de trabajo o varios compañeros de trabajo, incluso algunos jefes por sus propios subordinados. Es increíble. Personas que se encuentran atrapadas en relaciones tóxicas a nivel sentimental, ya sea hombres o mujeres, o incluso en relaciones tóxicas de tipo parental, padres con hijos, hijos con padres, etc. Todas estas personas sufren en estas situaciones y pensé que, a través de mi experiencia asesorando a personas en este tipo de relaciones a través de mi despacho profesional, podría crear algún contenido para ayudarles a llevar mejor esas relaciones o incluso ponerle fin o salir de ellas. Y así como llegué a conceptualizar esa formación online, que cuando esté lista podrás acceder a ella a través del enlace que dejaré en la caja de descripción del vídeo. Pero ahora vayamos al contenido de este vídeo y analizar por qué nuestra querida Laura Pausini hizo lo que hizo y por qué hizo bien en hacerlo. Pero antes que todo he de hablarte de esta canción que representa la canción Bella Ciao para los italianos. Porque tú a lo mejor estarás acostumbrado, acostumbrada a escucharla en las verbenas del pueblo, ¿no? Una canción muy pasional, amigable, pero no te dejes engañar precisamente por dos de los vocablos más amables y más comúnmente extendidos y conocidos a nivel mundial del lenguaje italiano, que son Bella y Ciao. La palabra Bella y la palabra Ciao son palabras muy bonitas, pero hay que ver en qué contexto se sitúan estas palabras y qué es lo que quiere decir esta canción. Y ya verás que todo eso no va a parecerse en nada a ese significado que algunos le ponen cantándola con tanta simplicidad y con tanta superficialidad. Bella Ciao es una canción partesana que se hizo famosa en la Segunda Guerra Mundial, o tal vez, como te voy a decir adelante, quizás mejor después de la Segunda Guerra Mundial y te diré por qué. Los partesanos eran los patriotas que lucharon en el frente norte, en los Alpes, para echar a los nazis de Italia cuando en la Segunda Guerra Mundial Italia estaba ocupada por los nazis, que en todo caso eran aliados del gobierno fascista de Roma de Mussolini. Pero cuidado, porque se enfoca esa canción a echar a los invasores, identificando a los invasores los extranjeros, los alemanes nazis. No es una canción que ha de confundirse contra el fascismo, contra los fascistas italianos, ¿vale? Los partesanos no lucharon en contra de los italianos. No hubo una guerra civil en Italia, sino que son un grupo de combatientes que se enfocaron sobre todo en echar a los invasores nazis de Italia. Eso es muy importante, porque aquí no estamos tratando de sacarle provecho a lo que podría considerarse en España equivalente a la guerra civil, ¿no? De rojos contra fascistas. No, no tiene nada que ver con eso. Por lo tanto, no se pueden marcar desde la perspectiva española de la guerra civil. Hay que contextualizarla dentro de lo que es el contexto histórico de Italia. Y la canción canta acerca de uno de los partesanos que va al frente y contempla conscientemente la posibilidad de caer muerto en batalla. Y le canta entonces a su querida despidiéndose de ella. Bella ciao. Es adiós bella. Porque ciao en italiano se dice cuando tú te encuentras con una persona, pero también cuando te despides de una persona, ¿no? Bella ciao es una canción de despedida triste de un combatiente de su querida, que se va al frente y va a luchar en contra de los invasores. Y la canción tiene un sentimiento tan grande que el partesano cantándola incluso dice que en la eventualidad de morir quiere que les entierren, le entierren debajo de una bella flor. Y que al lado de esa flor quede escrito que ese partesano murió para la libertad. Es una canción que tiene un significado muy grande. Fíjate, tengo los pelos de punta yo, que soy italiano, al hablar acerca de esta canción. La libertad de Italia, la libertad de los italianos, de todos los italianos. Que es, se conmemora en la fiesta nacional del 25 de abril. Y tanto es así que Bella ciao se considera casi un himno nacional y ha sido propuesta como himno nacional de la fiesta de liberación de Italia del 25 de abril. Y aquí cuidado con los patrimonios históricos de cada nación. ¿Por qué? Porque son como las banderas, los signos nacionales y no se juega con ellos. Te acordarás que hace unos años en Estonia hubieron unos españoles que, unos chicos españoles de Erasmus, que se pusieron a jugar con la bandera de Estonia. Y fueron detenidos. Y fueron detenidos y quedaron durante bastante días. Y por supuesto también tuvieron que pagar una importante multa para salir de la cárcel, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que con los símbolos nacionales no se trivializa, ¿no? Entonces, cantarlos de manera tan superficial y tan a la ligera puede incluso considerarse una ofensa. Y ese es el primer motivo por el que Laura Pausini decidió no cantar esa canción. Porque estaba en un contexto lúdico, trivial, de un programa de televisión cómico. Entonces, vio que no era el contexto para cantar una canción que tiene un sentimiento tan grande. Para hacerte un paralelismo, imagina invitar a tu casa a un cura o una monja o un monje, cristiano, católico, apostólico, romano, y de repente con tus amigos, riéndote entre carcajada, decir que vais a cantar el Ave María en tono así desenfadado. Y le invites a cantar el Ave María. De esa manera. Sin que tenga una razón, un sentimiento acompañado. ¿Te parece normal? ¿Te parece lógico? ¿Te parece incluso respetuoso? Pues lo mismo le pareció a Laura Pausini cuando se encontró en ese contexto lúdico una canción de tanta importancia y trascendencia. Pero ojo, ahora vayamos al segundo motivo por el que se negó. Y tiene que ver con el origen de la canción Bella Ciao. Porque este origen es bastante debatido y no es muy claro. Algunos lo consideran que es una canción de los partesanos, como te acabo de decir. Pero, sin embargo, otros consideran que es un fake porque esta canción no aparece en ningún libro de cantos partisanos de la Segunda Guerra Mundial. Los partisanos tenían su libro de cantos y no aparece, no ha sido encontrada en ninguno de ellos. Más bien, esa canción apareció en el 1957, es decir, 12 años después de la finalización de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, publicada por un periódico, por el periódico comunista italiano, La Unidad, que se hizo eco de ella. Y ahí es donde inició a tener una difusión nacional. De hecho, esa canción se hizo famosa bastante años después de la Segunda Guerra Mundial. Y es curioso. Yo incluso recuerdo que he estudiado en Italia en el segundo, tercero, cuarto de primaria, haberla aprendido de memoria como patrimonio histórico. Es decir, hubieron algunos que se encargaron de que esta canción quedase como reliquia asociada a la guerra, aunque fuera a título póstumo. Y en ese sentido, algunos afirman que esta canción forma parte más bien del relato de aquellos que quisieron construir precisamente un relato, una vez que ganaron la Segunda Guerra Mundial y pudieron reescribir la historia. Y en ese sentido, una parte de ellos fueron precisamente los comunistas italianos, que es donde acabaron inscribiéndose muchos partisanos que lucharon para la libertad en el frente. Y aquí tenemos la segunda razón por la que Laura Pausini rehusó cantar esa canción. Es una canción que se asocia a un claro posicionamiento político. Es una canción política en ese sentido. Y cantarla significaría asumir un posicionamiento, una polarización muy clara acerca de la ideología que puede tener Laura Pausini. Y es evidente que un personaje público como Laura Pausini, que durante años se ha esmerado para mantenerse neutral y ajena a todo tipo de contextualización política y que se mezclara con lo que es su profesión, sea legítimo para ella quererse mantener en esa neutralidad. Y no quererla cantar no porque sea ella pertenezca a la ideología contraria, sino porque quiere preservar su neutralidad. Quiere mantenerse al margen de las ideologías políticas y manteniéndose al margen, entonces no tomar partido ni con uno ni con otro y no faltar el respeto a nadie cantándola en un contexto que no es el suyo. Cantando esa canción de forma tan superficial hubiera posiblemente faltado el respeto a aquellos que realmente perdieron la vida en el frente. Además, tenemos que considerar una cosa. Estaría prestando su imagen a algo por lo que no le pagan y por lo que incluso podría salir perjudicada en su profesión. Algunos que a lo mejor comprarían sus discos dejarían de comprarlos. Incluso podría perder patrocinios porque en los contratos con sus discográficas está estipulado a lo mejor que sus canciones no deben de tener una polarización política o su imagen no debe de estar asociada a ningún partido político. ¿Quién sabe? No vayamos a meternos entonces en juzgar su comportamiento. Creo que es legítimo que ella no haya querido tomar partido y mantenerse neutral en ese sentido. La verdad que la prudencia y la determinación de Laura en mantener su neutralidad es encomiable. Y 10 de 10 a Laura Pausini por no dejarse embaucar, no dejarse absorber por esas luchas partidistas. Pero hay un elemento más que explica el motivo por el cual en este contexto Laura Pausini no haya querido entrar en ese tema y haya zanjado de una manera muy contundente todo tipo de especulación, incluso publicando un tuit. Y esto tiene que ver con que el próximo 25 de septiembre serán elecciones generales en Italia. Ella vota para Italia, obviamente. Y según los sondeos, la derecha italiana ganaría a día de hoy las elecciones con un 24% de los votos. Y claro, desde la izquierda se está tratando de cualquier manera o con cualquier instrumento de evocar todo tipo de miedo histórico a la derecha, el fascismo asociado a la derecha y todo tipo de fantasmas para manipular la opinión pública y entonces construir un relato que le sea más favorable el día de las elecciones. Pero imagínalo, ¿tú qué te crees? Que una institución musical como Laura Pausini, que en Italia es equivalente a la Ferrari o a Versace en la moda, es decir, son instituciones. Laura Pausini tiene 3,4 millones de seguidores en Twitter. Para que tengas una idea, Enrico Letta, que es uno de los exponentes del Partido Democrático Italiano de izquierda, tiene 700.000. Tiene 5 veces menos seguidores en Twitter que Laura Pausini. El anterior presidente del gobierno durante la pandemia, que también es asociado a Movimiento Cinco Estrellas, que puede considerarse de izquierda, tiene 1,1 millones, millón de seguidores. Es decir, tiene prácticamente un tercio de los seguidores de Laura Pausini. Para que los políticos italianos tengan los mismos seguidores de Laura Pausini, tendríamos que juntar a los principales cuatro políticos italianos y entonces tendríamos entre esos cuatro todos los seguidores que tiene Laura Pausini. Imagina lo que puede suponer para la opinión pública italiana que una institución como Laura Pausini quede manipulada y absorbida en un debate político a dos semanas de las elecciones con el impacto mediático que tiene. Piénsalo, ¿qué ganaría ella? Teniendo el triple o hasta cinco veces más seguidores en Twitter que los políticos italianos. ¿Qué perdería? A lo mejor tiene más que perder. ¿Qué quiero decir con esto? Que querer influir en la intención de voto de los italianos preparando una encerrona a una de los mayores influencers italianos a dos semanas de las elecciones, aunque esto suceda en un programa en el extranjero, ¿qué te crees? ¿Que no va a tener un impacto grande también en Italia? Y estoy convencido que a más de un asesor de campaña política de los políticos italianos les tiene que haber ocurrido el hecho de preparar algún tipo de encerrona sordida con el fin de que influencers italianos tomen partido y entonces desviar la intención de voto gracias precisamente a el impacto mediático que tienen precisamente estas personas. Fíjate entonces qué caramelito dulce le quisieron poner a Laura Pausini y que ella no quiso morder porque debajo de ese dulce el caramelo estaba envenenado. Y así es como Laura Pausini evitó prestar su imagen a ciertos intereses oscuros y así es como no se ha dejado manipular por parte de aquellos que posiblemente hayan preparado este sordido plan y lo hayan infiltrado a través de la inocente figura de Pablo Motos. Curioso, no le compró la moto a Pablo Motos. Y ahora venimos a la última parte de este vídeo porque todo esto detonó en las redes sociales una cantidad de opiniones falaces, engañosas, fruto de esas trampas del pensamiento de las personas cuando van a opinar, analizar y opinar acerca de noticias. Y quiero precisamente trasladarte las principales tres, las tres más frecuentes que yo he podido, las tres más frecuentes que yo he podido encontrar en las redes sociales. Y quiero trasladártelas para que veas lo fácil que es que uno caiga en esa trampa y lo fácil que es que otros te tiendan esa trampa para precisamente dirigir tu opinión en las redes sociales y hacer que seas un eslabón más de esa cadena que trata de crear relatos que son ventajosos a aquellos políticos que quieren salirse con la suya. Y verás que tomando conciencia de todo esto, en el futuro valorarás mejor si opinar o no acerca de ciertas noticias para no convertirte precisamente en el proyectil que otros han disparado preparando todo un plan con el fin de mover ciertas corrientes de opinión hacia determinadas polarizaciones. El pensamiento más frecuente que yo he podido encontrar en las redes sociales es el siguiente. Si no cantó la canción Bella Ciao, entonces ella es fascista. Bien, se trata esto de lo que se suele llamar una falacia de dicotomía, es decir, o estás conmigo o estás en contra de mí. El pensamiento dicotómico es el pensamiento de polarización, el pensamiento de que cuando una persona cree que algo no es de una manera, entonces asocia automáticamente ese algo al opuesto. Si Laura Pausini entonces no quiere cantar Bella Ciao, que es una canción política comunista, entonces Laura Pausini es fascista. Pues no, simplemente no quiso cantarla por mantenerse ajena a esa instrumentalización. Pero fíjate como muchas personas han caído en ese pensamiento y se han convertido en herramientas de aquellos que quieren crear una cierta corriente de opinión, diciendo Laura Pausini es fascista, Laura Pausini es fascista. Laura Pausini se descubre como cantante fascista italiana. Cuidado, ¿no? Pero todo esto acumulado no sólo denigra la imagen de Laura Pausini, sino incrementa el miedo al fascismo, un miedo que realmente ahora mismo, en este contexto histórico, es totalmente infundado. Bien, el segundo de los tres pensamientos viene a ser algo parecido a como... Es bueno estar en contra del fascismo. Crea esta presuposición, ¿no? Esa premisa. Es bueno estar en contra del fascismo porque el fascismo es malo. Y si no estás en contra del fascismo, no eres una persona virtuosa y con valores humano. Por tanto, si no cantas Bela Chao, no tienes valores humano porque no estás en contra del fascismo. Esta es una falacia que se llama falacia de falsa premisa. Es decir, crea una falsa premisa, una premisa obvia, a través de la cual luego genera todo un razonamiento, dando por hecho de que ese razonamiento y el contexto sobre el que se razona está inmerso dentro del marco de esa premisa. Entonces, en ese sentido, Laura Pausini fue bastante inteligente porque dijo en un tuit, queda claro que el fascismo fue una aberración, fue una de las cosas más... No sé, no sé, el término que utilizó... Pero bueno, se manifestó en contra del fascismo, ¿bien? Pero ¿en qué momento se está hablando aquí de estar en contra del fascismo o a favor del fascismo? Esa es una interpretación que algunos han extraído creando esa falsa premisa para instrumentalizar la respuesta y el comportamiento de Laura Pausini y entonces salir con su discurso. Y el tercer pensamiento, la tercera falacia, viene a ser algo parecido a... Si no cantas, ve la chao, no eres de los nuestros. Esta es la falacia de generalización. Es una falacia que se utiliza cuando se da por hecho que hay un consenso generalizado acerca del posicionamiento de uno mismo, pero que no necesariamente es así. Está claro que Laura Pausini, al no cantar ve la chao, no es uno de los tuyos si estás pensando esto. Pero, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Y por qué tiene que ser uno de los tuyos? Porque te estás arrogando el derecho a considerar que tu posicionamiento es elegítimo. Y todos los demás, entonces, no son correctos, no son legítimos. No hay alternativas que algo que es malo a lo que es tu pensamiento, ¿no? Pues no, no es así. Habrá otro tipo de ideologías. No por no ser de lo tuyo, tampoco eso significa que va a ser de los otros. ¿Por qué? Porque puede haber muchos otros. No los únicos opuestos que tú crees y tienes en tu mente. Y esta es la falacia de generalización que sucede cuando das por hecho de que tu planteamiento es el planteamiento de todos y que sólo aquellos que se salen de tu planteamiento, entonces, están en lo equivocado. Pues, un poco egocéntrico, narcisista, ¿no? ¿No crees? Fíjate, con estos tres pensamientos, esto es lo que precisamente pretenden crear los creadores de corrientes de pensamiento en las redes sociales. Los que quieren crear relatos explotando nuestros mecanismos de pensamiento y para que al final pensemos de la manera en la que ellos quieren que nosotros pensemos. Y así, básicamente, es como nos manipulan. Ellos conocen que existen esas falacias, que los seres humanos caemos en esas falacias y lo que crean básicamente son las redes, las redes para pescarnos, ¿no? Los pasillos conceptuales hacia donde nosotros vamos caminando y, al final, cayendo en nuestros mismos, víctimas de nuestros mismos mecanismos mentales en conclusiones que son aquellos que ellos quieren propiciar. Pero ahora, gracias a este vídeo, tú también conoces cuáles son esos mecanismos y has visto lo fácil que es caer en ellos y que lo fácil que es hacerle el juego a otros. Así que, ahora que lo sabes, el balón está en tu tejado. ¡Sí, señor! Escríbeme qué opinas acerca de todo esto. Comparte este vídeo con aquella persona a la que crees que le puede ayudar. Ayudar. Suscríbete al canal. Si no estás suscrito, suscrita. Activa la campanita para recibir el aviso en el momento en el que publique nuevos vídeos. Oye, por supuesto, ¿no le has dado todavía like a este vídeo? Eso no puede ser. Pulgasito hacia arriba que ayuda a que este vídeo se posicione y pueda llegar a más gente. Mi nombre es Roberto. Mi profesión es la de psicólogo. Ayudo a las personas a no caer en su propia trampa de pensamiento. Y hoy te he dado un pedacito más de lo que es mi actividad profesional a través de este vídeo. Espero que haya sido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo.